Hola de nuevo Qué alegría que nos acompañen a la segunda parte de este recorrido virtual por la plaza de mercado La Concordia Habíamos quedado en las delicias gastronómicas que encontramos en este lugar Así que continuamos Al ser una plaza de mercado central para los capitalinos La Concordia también cuenta con una oferta de oficios tradicionales Como arreglo de instrumentos musicales Carpintería Cerrajería Reparación de electrodomésticos Graneros Y artesanías entre otros Para los amantes del arte Este espacio cuenta además con la nueva galería de arte Santa Fe Donde quienes asistan Pueden encontrar arte local Y disfrutar el paseo a la plaza mientras se deleitan con aspectos de la cultura bogotana Para la tranquilidad de todos los visitantes durante la reconstrucción y la reapertura Se implementaron los protocolos de salubridad higiénicos y ambientales Las personas que trabajan en ella fueron capacitadas en las buenas prácticas de manufactura Así como en la manipulación de alimentos En el cuidado y el aprovechamiento del agua y la energía Arte culinario Tecnologías de la información Mercadeo Vitrinismo Finanzas Exhibición de productos Y publicidad Creando una cultura de profesionalización del oficio que les permita alcanzar Los estándares requeridos Para participar en eventos de renombre como Alimentarte Festival de verano Y Anato entre otros La experiencia de recorrer la plaza de mercado de la Concordia Puede parecerse a un viaje que recuerda tiempos pasados Está llena de iconografías clásicas y populares Banderines de colores, baldosas buscadas con cuidado para lograr un ambiente acorde al tiempo en que fue construida Y queda sin parte de la decoración y el ambiente de la plaza La cercanía a hostales con corridos de turistas extranjeros, universidades, zonas comerciales y oficinas La cercanía a hostales con corridos de turistas extranjeros, universidades, zonas comerciales y oficinas La convierten cada día en un sitio de gran afluencia de transeuntos Cuenta también con una terraza con vista panorámica de la localidad Y es de gran atractivo turístico Al respaldo colinda con los cerros orientales que le dan el toque verde Y con los habitantes de la zona del centro histórico Hacen de este espacio un lugar único por ver y vivir Espero que hayan disfrutado este recorrido Los invitamos a continuar con nosotros Visitando los rincones más representativos de Bogotá para descubrir la cultura, el arte Y la historia de Bogotá en lengua de señas colombiana Hasta pronto